En Nazaret, como en cualquier otro pueblo, había un simpático carpintero y una dulcísima pastelera que trabajaban sin parar. Estaban tan enamorados como felices y se llamaban María y José. Pues bien, este es un fragmento de la historia de la Navidad contada por María del Sol. Bienvenida a Panorama. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tengo en mis manos a Reborriquita. ¿Qué veremos en esta historia para niños? Veremos la historia que todos los años nos cuentan. La historia de María y José, el nacimiento de Jesús. Solo que contada a mi manera. ¿Cómo es a tu manera? Bueno, a mi manera es con un grupo que se llama Canta Claro y hay por ahí 15 músicos que me acompañan. Hay pitos, hay cello, hay percusión, hay de todo. Y la otra parte que conté a mi manera es con algunos datos de esos que solo las mamás sabemos. Todas las cosas que pasan cuando uno está embarazado, cómo se siente uno. Torito, torito. También encontramos 16 villancicos. Sí. Hablemos de esto. Pues esos 16 villancicos. Son unos más conocidos que otros, todos son tradicionales. Hay uno muy especial que es peruano y es cantado en quechua. También hay una versión bastante particular de los agales y los agales. ¿Cómo lograr la participación de los papás de los grandes con los más chiquitos de la casa? Los papás se acercan a leer con los niños. Está el libro, está la música, está el baile. Todos los días me llegan mensajes por el chat o por el Facebook, por las redes sociales de los niños practicando como si estuvieran viviendo la historia como en una gran puesta en escena.